Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Populación de Justicia. Pediría la representante de la Fiscalía si nos comenta las incidencias, por favor. Sí, buenos días a todos. Por lo que hace a la incidencia delictiva de delitos considerados de alto impacto del 27 al 29 de septiembre es la siguiente. El día 27 de septiembre en MH2 se tuvo un robo de vehículos sin violencia y el turno con detenido un robo transeúnte con violencia. El día 28 de septiembre se tuvo en MH1 un robo de vehículo con violencia. El turno con detenido un robo transeúnte con violencia. Esto fue un robo conductor de vehículo. Y el día 29 de septiembre en MH1 se tuvo unas lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y en MH5 otras lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Eso sería todo. Buen día. Buen día. Por la región Miguel Hidalgo, los diferentes sectores, tenemos al Ministerio Público 12 remisiones con 17 remitidos. Al juzgado cívico tenemos 111 remisiones con 120 remitidos. Vehículos en los diferentes operativos revisados, dos mil quinientos cincuenta y nueve, motos 678 personas, tres mil ciento ochenta y cuatro. Vehículos consultados en esos operativos son 1930 y otros a diferentes ontarios son 66. Tenemos un detenido por portación de arma. En 44 años se decomisó la misma y se puso a disposición. En Polanco, de igual manera, se está implementando el operativo de escoltas. Después del 29 de agosto, que ya se realizó por parte del jefe de gobierno la solicitud de la regularización de los mismos, se están implementando tanto en Polanco, Cheputepec y Santa Fe las revisiones y se detuvo a una persona con portación sin el permiso correspondiente realizando una función de escuelta que no tenía permitido. En Polanco, Castilla también se realizó la misma, la portación de un arma y el uso indebido del servicio, ya que no tiene como tal la portación. Se está realizando estas detenciones debido a ese operativo que ya se está implementando. He estado por el, por la región Miguel de Alba. Muchas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Salvador Castro Huerta, director general de participación ciudadana de la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, perdón. Aquí le damos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues estoy a sus órdenes. Yo creo que traemos varias cosas que podríamos apoyar en la denegación, como nuestros periodos de la seguridad, ¿no? Y como algunos ayeres de Conexión de Melito, que también te lo único que podemos hacer. Muchas gracias. Pediríamos ahora al representante de la Subsecretaría de Control de Tránsito su reporte, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. De cuestiones de tránsito del día 27 al 29 del mes, el día 27 tuvimos 57 infracciones por diferentes motivos, 142 arrastres y 110 inmovilizadores. El día 28 fueron 56 infracciones, 111 arrastres y 154 inmovilizadores. Y el día 29 tuvimos 59 infracciones, 194 arrastres y 135 inmovilizadores. Y esto es con un total de 172 infracciones, 447 arrastres y 199 inmovilizadores. Y esto es todo por tránsito. Muchas gracias. Pediríamos ahora al representante de la Evoca por el Pueblo, pero su información, por favor. Gracias, Juan Pío. Juan Pío, doctorio. El servicio de superes tuvimos del día 23 al día 29 de septiembre fueron 59, de los cuales menciono a continuación. Hubo dos servicios de apoyo de retiro de árbol y uno de retiro de abejas. Cabres caídos hubo un servicio, cortocircuitos uno, combustible arregado en la encharcamientos. Hubo cuatro. Una explosión, que no hubo daños materiales, así mismo ni lesiones a personas. Fugas de gas, siete. Falsos avisos, diez falsos avisos. Un flamazo, un retiro de poste caído, siete servicios de prevención de incendio, obviamente en la residencia oficial de los pinos. Un rescate de personas atrapadas en el elevador, seis retiros de árboles, perdón, retiros de abejas, hubo dos. Y olores a gas LP, hubo dos. Por parte del grupo de bomberos, es todo. Muchas gracias. Pedíamos ahora al representante de la Dirección General de Servicios Jurídicos su información, por favor. Muy buenos días, estemos amigos del Facebook y miembros del gabinete. Le damos la bienvenida también por parte del Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno, al doctor Salvador Castro Huerta, director general de Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Por parte de nosotros, les queremos hacer mención que está en las redes del 30º informe semanal de vía pública para que lo puedan consultar. Por parte del área de recuperación de espacios públicos, damos parte que en Periférico y Volcán recuperamos y se repararon casi 40 metros lineales del Camillón, que estaba totalmente colapsado. Nosotros tenemos ahorita, en esta semana, el procedimiento de desahogo, todo el tema que nos ha generado la problemática de comercio en vía pública, del desalojo en CETRAM-Tacubaya. Quiero comentarles que esta semana desahogamos una reunión con el subsecretario de CEMOVI y con el director general de CETRAM. El día de hoy también tenemos una reunión con el subsecretario de programas delegacionales para ir avanzando con la petición a todos los vecinos como a los comerciantes y de la propia administración delegacional. Desde el día de miércoles estuvimos atendiendo la romería de la feria en la calle José María Morán, con apoyo de protección civil y con apoyo del personal de vía pública. En la madrugada del día de hoy se estuvieron retirando alguna parte de los puestos de feria. Por parte del área de mercados se realizó una reunión de trabajo con todos y cada uno de los administradores de los 19 mercados, teniendo cómo se dé el mercado de Tacuba. Bueno, estamos a sus órdenes. El día de hoy, en la noche, tenemos intervenciones por parte de la Guardia Nocturna. Sábados y domingos también estamos pendientes para cualquier que... Buen día. Muchas gracias. Pido al representante de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo y Comisión su comentario, por favor. Hola, qué tal. Buenos días a todos ustedes. Solamente para comentar las actividades que tendremos el fin de semana. El sábado 1 de octubre en la alumna del Parque Cañitas tendremos la obra de teatro, el Estenagual, que será a las 12 del día. También así tendremos un concierto de ópera en la Escapilla de Guadalupe, ubicado en lo que es Parque Lira 94, en la Colonia Observatorio. También así en el Parque Caneguín, en el Parque Caneguín tendremos el concierto Monedita de Oro. Por parte de la coordinación de lo que es Cultura Física y Deporte, tendremos Tiro con Arco, el torneo, que esto se llevará el día 1 y el día 2 en el Deportivo 18 de marzo. Y por último, tendremos función de box. Esto será en el plan seccional a partir de las 12 hasta las 22 horas. Esto es el día sábado con la pelea estelar de la Zorrita Soto contra Cañarito Ruiz. Esto sería todo por parte de la Dirección Ejecutiva. Muchas gracias. Damos ahora el uso del micrófono a la representante de la Dirección de Prevención Integral del Delito para su información. Muy buenos días a todos. Y por mi parte reporto en este momento lo que son los operativos realizados con los visores territoriales plata, con apoyo de Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En cuanto al operativo Cero Cachivaches e Infractores Cívicos, del 27 al 29 de septiembre se realizaron 9 operativos con aproximadamente 11 metros cúbicos de cachivaches retirados de la vía pública, remitiendo a 27 personas al juzgado cívico y 7 de estos fueron reincidentes por las siguientes infracciones. 25 por obstruir e impedir el libre tránsito y o apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, uno por agresiones y uno por desperdiciar el agua. Ello nos da un acumulado hasta el momento de 749 operativos con aproximadamente 4.326.65 metros cúbicos de cachivaches retirados, 769 remisiones al juzgado cívico y 56 al Ministerio Público. En cuanto a los operativos para la liberación de espacios públicos, también reportamos que hemos realizado dos operativos para ello en colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública, remitiendo al depósito vehicular a 7 vehículos por diversas infracciones al reglamento de tránsito en las colonias Verán y Canzúres y San Joaquín. De las emergencias atendidas en base plata del 27 al 29 de septiembre, 94 han sido por emergencias policiales, 75 emergencias médicas, 5 emergencias urbanas, 42 anomalías urbanas y 3 para dar orientación a los ciudadanos que la solicitan. En total esto nos da un número de 219 emergencias atendidas durante la semana. De las alarmas vecinales, en cuanto a este programa que es parte de la fuerza urbana de la delegación del 27 al 29 de septiembre, reportamos la instalación de 110 nuevas alarmas. Y las emergencias atendidas por activación de la alarma vecinal, 4 fueron policiales, una fue prehospitalaria, 2 emergencias urbanas, 4 falsas por usuario y esto nos da un total de 11. Hoy estaremos en la colonia Tlaxpana a partir de lunes 3 y hasta el miércoles 3 de octubre en la colonia Los Manzanos. Y bueno, nuevamente invitarlos a que si ven a nuestra brigada no podrían adoptar esta medida de prevención y esta herramienta que es verdaderamente útil para la seguridad y para la prevención de los hogares, de los habitantes de Miguel Hidalgo. Nos recordamos a los vecinos que el procedimiento que debe seguirse es únicamente contar con una línea telefónica activa y darnos una copia de su congobante domicile y una identificación oficial. También quisiéramos recordar que de las quejas de Twitter se reporta insistentemente y solicitar el apoyo al personal de tránsito para ver si pueden darse una vuelta. Hay un camión de vulcanizador en Avenida Legaria, cerca del IMSS y está ya fijo ahí en la avenida. Por la Dirección de Prevención Integral del Delito, sería todo. Gracias, con el permiso de la mesa presento a ustedes el reporte de Protección Civil. Del 26 al 29 de septiembre se realizaron 11 evaluaciones a inmuebles, determinando 7 de riesgo bajo y 4 de riesgo alto, mismo que fue notificado a los ocupantes. Se atendieron 24 emergencias urbanas, 22 emergencias prehospitalarias, se evaluaron 5 simulacros y cabe comentar, hoy se está dando capacitación a todo el personal de CENDIS de la delegación. En las instalaciones del Parque Caneguín son más de 120 trabajadoras de CENDIS que están capacitándose en materia de Protección Civil. Sería cuanto por parte nuestra. Daría el uso de la palabra al representante de Jefatura de Gobierno para sus comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días compañeras y compañeros integrantes de esta mesa de gabinete. Saludo con mucho gusto también a quienes nos siguen, las amigas y amigos que nos siguen por Facebook. Y de igual forma damos la bienvenida al doctor Salvador Castro Huerta, director general de Participación Ciudadana en este gabinete por parte de esta representación de Jefatura de Gobierno. Así mismo comentarles de las actividades generadas en el periodo en momento. En el marco del miércoles Ciudadanos sostuvimos diversas atenciones a vecinas y vecinos. La colonia Observatorio nos solicitaron reforzar la seguridad en Jardín de Niños Ponceano Padilla en las horas de entrada y salida del mismo. En la misma colonia Enagua se generó una asesoría a víctima de robo de vehículo. Se brindó información también del programa de calidad de vida a varias vecinas que estaban interesados en conocer del mismo. Por último, también se estuvo reforzando la seguridad en calles solicitadas del perímetro del sector de Tacubaya. Aquí quisiera agradecer toda la disposición y el apoyo de la Dirección Ejecutiva Regional de la Secretaría de Seguridad Pública, la jefa Diana y todos sus directores del sector que nos atendieron de manera cédara en el marco del miércoles. Hacemos todas y cada una de estas solicitudes de las y los vecinos que ahí nos buscan. También comentarles que nos solicitaron cámaras de videovigilancia en colonias como Pensil Norte. Estas las estamos ya llevando a cabo, gestionando con el área competente que es el C5, pero sí informarles también que las recibimos, generamos la gestión, pero a partir de esta solicitud se genera un estudio previo por parte del área para que conforme a la incidencia delictiva se genere la viabilidad de la cámara de videovigilancia. Por eso es importante que denunciemos los delitos para que podamos generar así un fortalecimiento al momento de la cultura de la denuncia y podamos generar este tipo de acciones que van fortaleciendo a la prevención y el combate al delito. Con esta parte se da todo, muy buenos días, excelente fin de semana. Muchas gracias con estos comentarios, vamos por terminada la sesión del gabinete, quedando convocados para el próximo martes a las 9 horas. Buen fin de semana para todos.